Ahí seguimos presentándoles más corritos Un saludo para toda mi gente de Patterson Esto se llama Levantando Grava Sus amigos los morros del valle Suena más o menos así Jalense con el lío Eso Levantando Grava Va una troca de arsenal Alta revolución El osmopler se oye entronar Rumbo pa'l ranchito El equipo ya está listo Y los morros del valle están por llegar Disfruten mi gente No quiero ni un cagazón Que la fiesta empiece Y que se vea no maderón Cervecita o vino Que no falte el adictivo Luis se rolo varios dedos de quincón Empinando botellitas Cotorreando con morritas Disfrutando el amanecido La vida está buena ahorita Desde alé llegan libritas Firmen las pilas Me pongo yo Suena Corritos nuevos Seguimos progresando Y así suenan las guitarras Los morros del valle Respalda al mal verde Respalda al mal verde y la clica que porto yo Saludos a Leriguan, Brian y Miguelón Me apodan el chino alegre y fino siempre he sido Día a día Día a día me la paso tranquilón En las calles transitando La rama Me rete zumbando Siento que navego en un avión Los lujos que yo me he dado Son premios de un buen trabajo Por ahí me verán tirando el rol Día a día de discapacidad Cotorreando Levantando grava Levantando grava CC por Antarctica Films Argentina